Bueno, bienvenidos a mi canal Colombiano Inmueble. En el día de hoy estamos ubicados aquí en Palmira, Valle del Cauca. Les tengo para la venta una hermosa casa por un valor de 418 millones de pesos, aproximadamente unos 95 mil dólares americanos. Miren, estamos en Las Mercedes, uno de los mejores barrios de aquí de Palmira, Valle del Cauca, rodeados del mejor entorno, propiedades de alto valor. Y aquí a tan solo dos cuadritas, usted puede salir con sus niños a salir a trotar, a llevar la mascota, porque tenemos muy buenas zonas verdes cercanas. Cerca también a los mejores restaurantes, a los mejores universidades, colegios, jardines. Entonces, usted comprándonos esta maravillosa casa, lo va a tener todo absolutamente cerca. De aquí donde estamos, de aquí al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, estamos aproximadamente a unos 15 minutos y en las vías principales, mira, mejor dicho, aquí donde va el carro, a tan solo dos cuadritas, salimos a las vías principales que nos comunican ya sea a Cali, Buga. Área total del terreno tenemos 86.35. De frente de terreno tenemos 5.50. Y de fondo tenemos 15.17. Uy, me aprendí la tarea, ¿viste? Toda la información. Miren, la cerrajería es toda metálica, de los mejores acabados. Este viene siendo el ingreso aquí para la zona de parqueadero. Aquí frescamente nos caben dos vehículos. Aquí nos cabe el carro de Piqué. Y una vez les digo, dos Twingos. Y lo mejor de todo, vean, así como el vecino, también podríamos hacer. Y si usted quiere tener una puerta eléctrica aquí, también lo podría acondicionar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, los invito a que te quedes hasta el final de este video. Bueno, entonces, apenas ingresamos aquí a esta hermosa casa, se siente la frescura. Los pisos son en porcelanato. Tenemos otra zona adicional acá. Que si usted de pronto quiere colocar acá un jardín o quiere colocar esta pared así, nos pillamos unos diseños que la ponen toda verde, la va a ser bien bonita. Tenemos su reja de seguridad. La casa está totalmente nueva para estrenar. Si usted quisiera rentar esta hermosa casa, se podría rentar por un valor de dos millones de pesos. La cocina, que están viendo, es de un estilo totalmente americano. Y el mesón es en cuarzo. Su estufa de cuatro boquillas, su horno. Y son espacios totalmente, que entra muy buena iluminación. La veo yo con una gran proyección, de pronto, para una familia que tenga los hijos pequeños y que de pronto ande y que no le quede mucho tiempo. Ese creería yo que es una casa ideal porque no hay que hacer mucho aseo. Ya vieron el baño social, baños con excelentes acabados. Eso dicen. Este viene siendo las gradas para subir al segundo nivel. Las gradas son gradas totalmente cómodas. Y tienen un detalle, que son antidelizantes. Y tienen este granito, el cual nos permite... Que uno no se deslice. Que uno no se deslice y que pronto, pues, un niño o sus padres, de pronto, se van a ocurrir un accidente. Bueno, entonces llegamos a los cuartos. Este vendría siendo el cuarto de la niña. Este cuarto tiene 2.60 por 5. Tiene aquí su clóset. Y este comparte el baño, también con esta habitación que tenemos aquí enseguida. Esta habitación también tiene la misma área 2.50 por 5. Yo me quedo aterrado, es que es algo tan chiquito. Un lote es tan pequeñito y... Y la distribución lo es todo. Y lo que se ve, es grande. Imagínate. Yo estoy aterrado. Miren, otro detalle muy importante en estas casas modernas. Es que tiene muy buenos tomas de energía. También para uno colocar el televisor. Absolutamente todo. Y otra cosa, toda la madera es en ARH, de la más fina. Aquí los closers también están hechos en madera. Todo huele absolutamente nuevo. Tenemos esta cama aquí porque el papá del propietario, sé que uno dice acá, pero pues, si quiere no la compra y si no está, se la dejamos. Solo en menos, me estoy regalando lo que no es mío. Bueno, miren, aquí tenemos otro baño. Este baño me encanta. Es un baño también mucho más grande. El cual tiene su ducha. Y tiene aquí su división en vidrio templado. Todo de lujo. El cuarto principal lo tenemos aquí. Este sí tiene balcón. Tiene... La puerta es dividida. Este cuarto también es un poco más grande. Este sí tiene 5.50 por 4. Tiene muy buenos tomas. Me encanta que uno voltee la cama. Uno tiene a dónde poder uno conectar el teléfono. Aquí tiene su clóser. Tiene su clóser aquí, tanto para que el caballero y la dama puedan guardar absolutamente toda su ropa. Y cuenta con su baño privado. Recuerden que esta casa la estamos dando por un valor de 418 millones. Aproximadamente unos 95 mil dólares americanos. Esta habitación también tiene un plus que si usted de pronto quisiera ampliarla más, suspendería aquí el balcón y podría ampliar la habitación hasta la parte de acá exterior. Pero realmente pues yo creería que perdería parte del diseño. Bueno, entonces continuemos. La altura. Increíble. Y adicional de eso tenemos otro piso. O sea, en pocas palabras, tenemos 196 metros cuadrados. Primer nivel, segundo nivel y el tercero. Entonces vamos a continuar al tercero. Bueno, entonces ya llegamos al tercer nivel. Aquí tendríamos una sala de cine o una zona de trabajo que se utilizó mucho en lo de pandemia. Entonces, por eso quedó en este estilo así. Por lo que quedó en este estilo. Pero dejamos dos tomas en esta parte de aquí para que quede como una pequeña oficina. O en su caso, de pronto si tiene otro hijo, aquí podríamos acondicionar frescamente otro cuarto. Y mire, aquí ya tenemos el balcón para que usted si quiere hacer los asados aquí, también lo pueda hacer. Y tenemos la zona de aseo. Toda la cubierta de la casa está en estructura metálica. Vea, Alexis, o sea que esta casa si usted no quiere pagar administración, no quiere de pronto estar molestando con... Compró el lote que quiso construir y le gustó el diseño de esta casa, esta casa es la que usted necesita y tiene sus hijos pequeños. Totalmente de acuerdo. Aquí nada más, Alexis, pero aquí nada más, en la parte de allá, vas a conocer uno de los colegios que está entre los mejores de todo el Valle del Cauca. Señal 3 idiomas, claro, es aquí la matrícula y la mensualidad es un poquito costosa, pero pues... Es de los mejores, Alexis, aquí a mí me falla. Es de los que hay. Y acá está también el otro. Entonces, si uno los quiere, los lleva aquí o los lleva al frente. Exactamente. Cerca a los mejores centros comerciales, clínicas. Es que aquí uno lo tiene todo en Palmira. Esta semana nomás la finca que fui a grabar, por un lado, fui a grabar una finca, me decía la señora, yo vi mucho tiempo en Cali, pero cuando me vine a vivir a Palmira, yo sentí que lo tenía todo. Cerca a los mejores sitios de aquí también, de Palmira, que es Santa Elena, la Hacienda El Paraíso, Moipón de mis papás que los tengo allá. Estoy aquí, mi hija trabaja en el aeropuerto. Lo tengo todo aquí. Y entonces yo, Cali, mejor dicho, con todo el respeto, todos los caloños, de verdad, un estrés total. No, y el problema de Cali, ¿sabes cuál es, Alexis? El tráfico en este momento. Tráfico y el calorcito. Bueno, entonces no vamos a hablar más de nuestro Cali bello también, que mejor dicho, mujeres bellas y hermosas. Ya arreglándola, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la zona de aseo. Un dato muy bien, muy importante. Aquí tenemos los tres tomas del gas para que usted quiera poner el calentador aquí, lo puede colocar. Otro dato muy importante es que me decía también el propietario, aquí tenemos otro toma de gas que subimos hasta esta parte. ¿Por qué? Porque si usted de pronto quiere colocar una estufa aquí con gas, también lo podría colocar. También, toda la casa tiene la distribución también para agua caliente, tanto en las duchas. Como en el lavaplatos. Como en los lavaplatos. Y si usted de pronto contrata a la persona que venga a instalar lo del telecable, lo del internet, tiene todos los tomas. Todo ya bien interno, pues para que no van a romper una pared o van a hacer un daño. Bueno, estamos llegando al final de este video. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores del canal Colombiano Inmuebles. Que hacen posible también que hagan su mensajito, que le dan like para que nosotros podamos viajar a las diferentes partes de aquí de la región. Y también les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que están lejos de nuestro territorio de aquí de Colombia. Que están por allá en Japón, que están en Estados Unidos, España. Mejor dicho, en cualquier rincón de aquí del mundo. Un fuerte abrazo para cada una de esas personas. Voy a darles el resumen de esta maravillosa casa que tenemos en venta. Recuerden que la estamos dando por un valor de 418 millones de pesos. Aproximadamente 95 mil dólares americanos. Estamos rodeados de las mejores universidades, colegios, todo lo que les acabé de decir. Y tenemos un área construida de 196 metros cuadrados. Todo totalmente nueva para estrenar. Recuerden que aquí de Previal se pagan 700 mil pesos. De energía se pagan 100 mil. De agua un promedio por ahí de 40 y de gas 15 mil. Muy económico realmente. Y la casa está totalmente protocolizada. Entonces les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios los colme de muchas bendiciones. Y un abrazo a toda esa gente bella, palmirana de esta región. Y un abrazo a todos. 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 Y un abrazo a todos.